Lectura del Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo del 53 al 56. Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a correr toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabía que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaba que los dejara tocar tan sólo los flecos de su manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, buenos días. ¿Cómo se encuentra? Estamos iniciando una nueva semana, esta segunda semana del mes de febrero. Y en este tiempo, en este caminar de nuestra vida, Dios nos sigue hablando en el caminar, en nuestra experiencia de todos los días. El Evangelio de hoy, que acabamos de leer y escuchar, nos narra cómo la gente sigue a Jesús. Jesús se mueve de un lugar a otro. Ahora está en una región de Genezaret, una región pagana. Pero se había escuchado mucho de Jesús. Y por eso el Evangelio nos narra diciendo que comenzaron a recorrer toda la región. Se enteraron, llevaban su camilla y Jesús los sanaba. El reino de Dios, que viene a anunciar Jesucristo, es un reino donde Él primero sana nuestros corazones, libera de nuestros espíritus que nos hacen esclavos de nosotros mismos. Ese es un signo de la presencia de Dios. Y el signo más grande es compartir el bautizo, es decir, la gracia que nos hace hijos, coherederos de aquel reino que Jesús nos habla. Hoy también tenemos que acercarnos a Jesús, a su gracia liberadora. Y con esa confianza dirigirnos ahí. Padre, no puedo hacer porque el templo está cerrado. No puedo visitar el Santísimo de mi parroquia. No puedo acercarme a orar a la devoción de la Virgen que está en mi parroquia. ¿Quién ha dicho que Jesús solo está en el templo? Jesús, se acerca a tu hogar, como lo va haciendo en toda la región de Genesaret. También se acerca a ti. Está recorriendo por todas nuestras ciudades, nuestras calles. Abramos nuestros ojos y nuestros sentidos. Ábrele a la puerta de tu corazón. Dile, Dios, entra en mí, sana mi vida. Hoy que nos sane de este temor, de este miedo que vivimos día a día. Aún todavía manteniendo este índice del contagio del coronavirus. El Evangelio termina con esta expresión de fe. Todos le rogaban los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar el manto. Y los que lo tocaban quedaban sanos. No hace falta tocar nada de Jesús. Hoy es Jesús quien nos toca a nosotros. Con su mano misericordiosa, desde esa cruz sanadora y salvadora, nos abraza. Siente ese abrazo en esta mañana, al iniciar la semana. Queridos hermanos, tengan una bonita semana. Nosotros, sus hermanos, estamos bien, orando por ustedes. También espero la oración de ustedes hacia nosotros. Les recomiendo a los siete jovencitos que están haciendo una experiencia del aspirantado. Son siete jóvenes de diversas regiones que quieren decir, Sí, Señor, quiero seguirte y ser un Francisco como... Quiero ser un Cristo como Francisco en la tierra. Encomiendo a ellos, a estos jóvenes aspirantes, Oren por ellos, por las vocaciones. Bonita semana. A seguir cuidándonos. Paz y bien, hermanos.